El Parque Vikingo de Zitácuaro es sin lugar a dudas uno de los espacios más bellos que quedan dentro de esta ciudad, pero también uno de los más abandonados e inseguros, sin contar con el foco de contaminación y mal olor que generan los vehículos del sistema de limpia municipal, provocando que deportistas y familias busquen mejores alternativas de esparcimiento. Por ello, el gobierno municipal ha aceptado la iniciativa de seguridad pública para rescatar a totalidad dicho parque y convertirlo en un espacio seguro, tanto para deportistas como familias. Quiero felicitar al área de seguridad pública por tener obviamente esta idea, que se me hace muy interesante, ahorita viniendo aquí se me vinieron varias ideas a la mente, algunas cosas que pudiéramos empezar a realizar este mismo año. Creo que es un espacio demasiado importante que no ha sido utilizado debidamente. Si contamos las áreas que tenemos en el municipio, donde podemos hacer que las familias convivan, yo creo que nos limitamos a casi nada. A las áreas deportivas, al parque infantil que todo mundo conocemos y se acabaron, no hay absolutamente nada más. Que las familias no tienen lugares de convivencia, de que muchas veces llegan a sus hogares los niños, a las máquinas que todo mundo conocemos, a la computadora, al internet, a perderse en otro mundo. Y qué mejor que tener un espacio grande, como es el Parque Viquivo, que solamente quiero, no quiero mentir, no había venido como presidente municipal, solamente habíamos trabajado aquí con la gente de Limpia, un día platicamos algunas cosas. Nunca me he metido, es la primera vez que voy a ingresar, pero que obviamente estamos pensando que va a ser un lugar, además de iluminado, muy bien iluminado, un lugar donde a lo mejor la parte de Limpia la vamos a tener que reubicar. Tenemos algunos espacios, como en la parte del almacén de la feria, que está siendo inutilizado completamente, están los terrenos que tenemos en la Gironda, y que a lo mejor esta parte la podemos utilizar como un área de seguridad. Primeramente para tener control de acceso, jovencitas, niños, grandes, adultos, que en un momento dado quiera participar. Y segundo, obviamente nos sirve con el proyecto que traemos de módulos de seguridad para acercar la vigilancia a los ciudadanos, nos sirve automáticamente para brindar seguridad a toda esta zona, las tenencias que mencionaban hace rato, la cercanía que tenemos con San Miguel, la cercanía que tenemos con Coatepec de Morelos, con la colonia Morelos, y obviamente con todo lo que es la joya. Que sabemos, y hay que reconocer lo que es un foco rojo en nuestro municipio. Delincuencia, drogadicción, problemas, pleito, alcoholismo, robos, sacas de habitación, bueno, infinidad de cuestiones que pasan y han seguido pasando en esta localidad, que obviamente nos serviría muchísimo. Tenemos el proyecto hoy, ahorita comentándolo, a lo mejor de poder invertir en lo que resta del mes aproximadamente medio millón de pesos, para poder rehabilitar a lo mejor parte de ese medio millón de pesos, pudiéramos destinarlo a la construcción de algún espacio a los servidores de limpia, un espacio digno, porque también el espacio que tienen ellos trabajando aquí, pues está completamente en condiciones pésimas para que ellos puedan desempeñar. Y que este proyecto lo podemos ampliar en el 2013, en el 2014 y en el 2015, antes de que termine la administración, por medio de subsemún, como lo comentaba obviamente el subdirector de seguridad pública, por medio de rescate de espacios, o sea, tenemos programas donde le podemos invertir, por medio de obra convenida. O sea, recursos definitivamente tenemos de dónde jalarlos, de dónde sacarlos, y si tenemos otra visión, además, creo que sería muy importante contratar a un proyectista, además de lo que podamos hacer nosotros con medio millón de pesos, que nos diga un proyectista qué más podemos hacer, cómo podemos acrecentarlo, cómo podemos en su momento dado sacarle mayor provecho. Hace rato decías, ahorita hay que recorrerlo, eventos culturales, hay que ver si tenemos un espacio donde podamos crear un lugar, donde podamos tener eventos culturales. Ahorita recorriéndolo, yo creo que se nos van a venir más ideas, y a lo mejor un proyectista es el que nos debe de decir qué tenemos que hacer. El alumbrado, perfecto, tú le sabes al tema y lo podemos realizar. Algunos espacios, áreas infantiles para los niños, a lo mejor algunos seguir construyendo algunos pioscos de áreas de convivencia, algunos asadores para las familias, para que los fines de semana o entre semana, los que por ahí no estén tan ocupados, pues puedan venir a hacer a lo mejor convivir, comer con su familia, estar con sus hijos. A lo mejor es algo que podemos hacer bastante grande y que podemos utilizar este espacio de verdad tan importante que tenemos. Y bueno, invitarlos a recorrer, invitarlos a que aporten ustedes mismos algunas opiniones, algunas ideas que puedan tener para poder en su momento dado crear un proyecto que realmente vaya a ser de peso para nuestro municipio.